Les quiero contar lo que me dijo la psiquiatra ayer. Mira qué lindos los koi que vamos a tener en la finca. Y para terminar, aunque quede súper llena, un cheesecake recién horneado. ¡Quiero mi banana! ¿Dónde está mi banana de hoy? Qué más que delicia. Granda con su camisa hawaiana toda abierta, porque tiene calor. No lo hice porque hay droga, pero mi predisposición natural es que yo ya he estado muerto. Normalmente no llevo tapabocas, pero esta vez como vamos para un hospital... No hay nadie. Y claro, apenas cogí el volante, granda. Estoy embobada viendo estas flores, ve. Creí que eran de mentiras y nada. A decir, retomas la droga, porque como te estoy viendo, no eres tú normalmente. Esa es la cosa. ¿Qué pasa si ese es mi verdadero ser? Déjenme decirles que de Medellín es el centro comercial favorito mío. Hemos acabado de salir. Nos fue súper bien con el arquitecto. Buen día, buen día. ¿Cómo amanecieron? Hoy es viernes 19 de mayo. Chicos, es mi cita con la psiquiatra. A ver qué dice, si puedo suspender el medicamento o si todos esos síntomas que estuve teniendo. Que ya les hablé de eso en un video súper detallado. Aquí mismo en el canal. No me acuerdo qué número de vlog es. Pero, o sea, me siento mejor en cuanto a las náuseas, a todo eso que me estaba dando. Pero todavía quedan otros síntomas. Entonces, obviamente, estoy algo inquieta hoy. Me estoy poniendo aquí antes de irme a revisar un video para subirlo. Pero se me acaba de bloquear esto y nunca sucede. Y se me acaba de bloquear. Y ahora, ¿qué se supone que haga? Cerrar ventanas. Cerrate, pues. Cerrate. Quiere. Bueno, en fin. Ay, miren qué casa tan horrible. Ah, hablando de casas, ¿saben qué? Hoy también tenemos la cita con el arquitecto. Por eso vamos a ir hasta Medellín. Para organizar todo eso. Ay, a ver cómo nos va. Estoy más nerviosa. Ahora, debo admitir, por la cita con el arquitecto que la cita con mi psiquiatra. Porque, no sé, como que con el psiquiatra ya sé qué es lo que va a pasar. Vamos a ver si sí resulta lo que creo que va a suceder. Y es que me van a mandar nuevamente medicamento. Y me rehuso. No quiero, no quiero. Vamos a ver. Ya reinicié el computador. Y con el arquitecto estoy más nerviosa. Es porque como que no tengo muy claro una zona de la casa. Cómo la quiero. Porque, ¿se acuerdan que les comenté en un en vivo? Es que yo hablo como si me siguieran en los dos canales y no es así. Sé que hay gente que me sigue aquí, que no me sigue en mi canal principal. Y viceversa. Pero bueno, mencioné en un en vivo que ya no vamos a tener nuestra habitación donde la queríamos. Que es aquí arribita en un morrito. Sino que va a ser parte de la construcción. Esa área de la habitación es lo que no sé. Cómo la quiero. Granda tiene varias ideas, pero como que no me terminan de convencer. Entonces, eso es lo que vamos a definir hoy. Y recuerden que entre más pronto definamos los planos, más pronto se empieza con la construcción. Porque una vez definidos los planos, se pueden enviar a juraduría. ¿Es que se llama eso? A planeación. Entonces, para que nos aprueben y ahí sí acepten el permiso de construcción. Entonces, sí. Quiero ir como con mi mente un poco despejada. Para poder pensar mejor de cómo es que quiero que fluya. Y bueno, ahí les estaré contando por ahora. Ya reinicié el computador. Y esta vez sí me dejas que me pida actualizar el programa porque salió una versión nueva. Entonces, no lo quiero actualizar ahora porque no sé cuánto demore y no tengo tanto tiempo. Tengo dos horas. Y no sé cuánto se tome la revisión del video. Pero ya estoy lista. O sea, miren ya. Estoy vestida por aquí con la chupi. A pupu, pipi. A pupu, pupu. Se ve toda rara con su manchita al revés. Porque aquí en el video se la veo al revés. Nos vemos en un momentito cuando ya esté subiendo el video. Porque tengo que concentrar. Chupito, ven. Mi banano, mi banano. Dámelo, dámelo. ¡Venga! ¡No! ¡Chica, yoño, banano! Ya terminé lo que tenía que hacer en el computador. Granda me hizo un desayunito como para ahorrarme un poco de tiempo porque ya vamos... O sea, no vamos tarde. Pero sí necesitamos salir ya para no llegar tarde si no queremos llegar tarde. Les quiero mostrar lo que llevo en mi bolso porque lo estoy empacando. Llego yo. ¡No quiero llegar tarde! ¡Debemos salir ya! A continuación, ven, te muestro que llevo en mi bolso. No es como que tenga que salir ya... Bueno, barrita de granola. Pañitos húmedos. Siempre, siempre. Normalmente no llevo tapabocas, pero esta vez como vamos para un hospital, sé que sí nos los van a pedir después de que pasó lo del coronavirus. Aquí dejaron la norma de que al menos pues en hospitales siempre, siempre. Lapicero. Llaves. Una cremita para manos. El labial. Un espejito. Como ya llevo otra crema, pues esta la dejo. Y un libro. Siempre por si toca esperar, para no estar como tan pegada del celular. Me gusta llevarme un libro. Este es el que me estoy leyendo ahora. Granda me lo dio. Ya me leí el otro, que por cierto muy bueno. Este es el complemento de este. Este se los recomiendo muchísimo. No sé cómo describir estos libros. El caso es que están muy buenos. Este no está siendo tan bueno como este. Sin embargo, saca uno muchas cosas de provecho. Yo toda feliz, sí, ya, estamos listos. No sé qué pendejadas. Y esto, como que lo más importante. Yo casi nunca cargo efectivo. Siempre cargo tarjetas de crédito porque todo lo pago con tarjeta de crédito. Me parece, me parece mucho mejor en cuanto a economía, a seguridad. Y la tarjeta de crédito la pago una vez al mes. Entonces, por estar aquí hablando con ustedes, estoy toda desconcentrada. Venga, pongo esto aquí. Es que les quiero echar comidita a los gatos. Porque, como no vamos a estar para que ellos queden con comidita. Pero eso no es para que se lo coman ya, Kira. No. No es para que te lo coman ya, bueno. Es para que lo guarde para más sobre todo. Vea, pues. Oigan, ¿por qué les estaba hablando de eso de la tarjeta de crédito? Ah, bueno, por las cosas que llevo. Que llevo es mi identificación, mis tarjetas de crédito y ya. En efectivo casi nunca cargo, la verdad. O sea, hoy sí me tocó sacar, bueno ya, lo había previsto. Entonces, aquí estos días, porque hay que pagar el peaje. Y el peaje se paga en efectivo. Vámonos. Tú nos saludando hoy. Hola. ¿Cómo están? Mi oído. Oye, se estuvo empezando a creer que ese árbol es invasivo. Este de aquí. Ajá. Eso está por todas partes. ¿Y si es un árbol, árbol? Sí. Ay. Tiradoso para atrás porque el otro día, Granda, que veníamos de salir con nuestras mamás. Granda venía súper cansado. Entonces me pidió que manejara. Y yo, para esto es que vengo aprendiendo a manejar. Ese fue tu momento. Sí. Para esto es. ¿Por qué? No, es en serio. Es en serio. Esperen. Pasamos este tramo saliendo de la finca. Porque siempre brinca un poquito el carro. Listo. Ya está como más lisito por aquí. Sube tu ventanilla, por favor. Les contaba que muchas de las ganas que yo tenía de aprender a manejar era porque en varias ocasiones, Granda siempre se quejaba de que estaba muy cansado, que cuando estaba manejando ya en las noches, ¿cierto? Pues entonces yo con ganas de ayudarle a él a manejar para que no estuviera cansado. Mucho de esas ganas eran para eso. Mis ganas de aprender a manejar, obviamente ser más independiente y no tener que pedirle a Granda que me lleve a todas partes porque muchas veces o él no quiere salir o tiene cosas que hacer o simplemente yo disfruto a veces el tiempo a solas en el carro manejando. Oigan, y me hicieron acordar de un comentario. Pero entonces ese día, por fin, por fin, pude hacer algo que quería hacer desde que aprendí a manejar y era relevar a Granda cuando él estuviera cansado. Pues no es la primera vez que haces eso. No es la primera vez, pero es la más cercana que hemos vivido. Y claro, apenas cogí el volante, Granda, durmiendo, llegó hasta la casa. Lo cual me puso a pensar ahora que estoy hablando de esto en un comentario que leí en uno de los videos que yo no sé por qué siempre intenta como hacer ver qué Granda y yo somos competencia o que somos enemigos cuando somos una pareja y es, Pero Candy, ¿por qué no dejas? Así me imagino yo la voz porque el comentario estaba escrito como así, como así me lo imagino. Candy, ¿pero por qué no dejas manejar a Granda? Eso solo demuestra lo déspota que eres. Y yo soy como, ¿normal? A veces maneja él, a veces manejo yo. La pequeña Tiliana. Es cierto, es como que yo te quiero gobernar y toda la cosa, entonces esos son los comentarios que yo digo como, eso es lo que probablemente tenga esa persona en su mente, en su corazón, en su día a día. Y me parece que muchas veces sacan las cosas de contexto como demasiado. ¿De qué sacan los uños? No, es que yo, a pesar de que yo fui la que compró el carro en la casa, mi esposo siempre es el que maneja. Bien por ti, bien por ti. Bueno, obviamente estos comentarios que menciono no son la mayoría, unos cuantos, pero recordé justamente ese comentario hoy por lo que sucedió hace unos días. Y quería comentarlo con ustedes, la mayoría son personas que dejan cosas muy bonitas, que nos motivan como pareja, que nos invitan a que sigamos promoviendo que las buenas relaciones entre parejas sí se pueden lograr, que aún creen en el amor por ver nuestra relación de pareja. Y es lo que yo siempre recalco, chicos, y me gusta mucho recalcarles. El hecho de que siempre nos vean de buen genio en los videos, de buen ánimo, no significa que no tengamos nuestras discusiones, porque me gusta hacerles ver que sí se puede tener una buena relación. Sin embargo, tampoco quiero que idealicen nuestra relación, porque como en todas las relaciones hay diferencias, hay discusiones, solo que uno no se va a poner ahí a, estoy peleando, vamos a grabar nuestra pelea, tampoco, pero si quiero que tengan... Porque aquí está malito en el otro lado, gracias, concretamente. Si quiero que tengan eso presente, listo, que no vayan a creer que uno tiene la relación perfecta. Bueno, ahora sí, vámonos, son las 11 y 25, nuestra cita es a la 1 de la tarde, y la otra cita con el arquitecto es a las 3 de la tarde. Entonces, creo que vamos muy bien de tiempo, lo cual me gusta, porque estoy intentando no llegar tarde a todas partes, porque yo soy de esas personas que siempre espero hasta el último minuto para salir, y no, he estado intentando cambiar eso, y creo que vamos bien. De todas formas, no voy a cantar Victoria todavía, porque no es que lleve ya los años llegando puntual, pero sí, no sé por qué a veces se dificulta tanto eso de llegar temprano, ¿cierto? No importa si uno llega antecitos, lo importante es como no perder las citas, no hacer esperar al otro. Bueno chicos, hemos acabado de salir, nos fue súper bien con el arquitecto, inteligente, ¿cierto? Como que cogió todo lo que queríamos directamente, exacto, que a veces no sé si les pasa que uno intenta explicar lo que quiere y como que se tarda mucho y la persona no la coge y no la coge, bueno, él no, él la entendió de una. Entonces, eso nos gustó. Y ya está como más definido el plano de qué es lo que queremos y si cambió mucho, va a quedar muy chévere. Sí, no sé. Muy chévere, así con la habitación incluida en la casa. Me gustó, me gustó. Sigue siendo como un espacio aparte, pero incluido. Ya ahora vamos a ir a comer algo y luego a cine. ¿Tienes más ideas de qué vamos a hacer ahorita? Chismosear locales, como siempre, vitrinear, que nos gusta mucho, voltea aquí hacia la derecha. Yo creí que me ibas a decir chismosear entre nosotros lo que habíamos hablado. También, eso lo hacemos en la hora de la comida, que es lo que decíamos. Mientras fuéramos la comida, chismoseamos y cuadramos el plano. Mira Medellín cómo es de bonito. Me encanta, me fascina todos estos árboles. Muchas calles son así, llenas de árboles. Disfruta un poquito de la vista. Hemos llegado a nuestro destino a buscar dónde comer. Ese es el centro comercial Oviedo. Déjenme decirles que de Medellín es el centro comercial favorito mío. Me encanta. Además que, miren, tiene un árbol y no cualquier árbol. O sea, es tremendo árbol en toda la zona de comidas. Esto está echado, vean. Y abajo está un árbol que cubre toda esa zona. Precioso. Imagino que para los trabajadores que limpian no debe ser tan divertido porque les toca barrer muchas hojitas, pero se ve muy divino. Y todo el centro comercial es así, mira. Lleno con plantas de todas las que te puedas imaginar. De follaje más que todo. Mira por este lado. Uy, no, es que es precioso. Mira, mira, todo tiene plantas. Ahorita te muestro otra zona que no te grabé, pero nos podemos devolver. Mira, hasta las partes más recónditas tienen plantas. Bueno, mira por este lado también. Decime vos si eso no está muy lindo. Ahora mira por acá. ¿Ves que es increíble? Todo, todo, todo. Yo creo que agranda. ¿Te imaginas tu estudio así, cierto? Lleno de plantas. Sí. De todas partes. Y allá queda el cine. Que vinimos al cine también aprovechando que casi nunca salimos. La verdad, chicos, nosotros salimos a la calle por ahí una vez a la semana. Entonces en ese día aprovechamos y hacemos de todo. Entonces vamos a comprar las boletas de cine. Bueno, chiquillos, hemos venido a comer. Ya por fin nos van a traer la comida. Y mientras vamos a estar viendo aquí los planos. Yo creo que ya está como más que definido, ¿no? Tocan detallitos, pero pues cosas pequeñas. Vean, vinimos a Parmesano. Hace rato que no veníamos. Es un restaurante italiano. Así es como se ve. Muy agradable, la verdad. Música suave, buena compañía, iluminación acogedora. Una pequeña entradita. Mira, se ve tan rico. Un pancito hecho aquí en la casa con vinagre balsámico y un poquito de aceite de oliva. Vamos a ver qué tal. Deli. Se va a gustar el pan. Yo me pedí una soda de Jamaica. Trae la florecita de Jamaica ahí. Es efervescente la bebida. Con limoncito y granda se pide una michelada. Que regularmente viene con limón y sal. Y esta es una de sus bebidas favoritas. Es básicamente una soda porque tiene muchas burbujitas. Le gusta. A ver, ¿qué más estás haciendo? ¿Cuándo? Reacomodando el plano. Ya con lo que decidimos. Ah, ya con lo que se ha dado con el arquitecto. Para ya mostrarle la idea ya como más concreta. Y aquí lo organiza las medidas de él, el programa de él. Ajá. Están llegando súper rápido los platos. Mira, sopita de tomate. La de aquí me acuerdo que es la última. Eso fue hace como, ¿qué? Cinco años vinimos. Era súper bueno. Vamos a ver si sigue siendo igual de buena. Con el pancito que nos trajeron. Debe saber, súper rico. Granda se pidió codillo de res. Es de res, ¿cierto? Ah, es de cerdo, claro. Su sodita. Mira cómo se ve de rico. Y yo un cordón blue que le voy a echar. ¿Qué le he hecho primero? Reducción de vinagre balsámico. Me encanta, chicos, el vinagre balsámico. Con un poquito de parmesano. Un poquito mucho. ¿Quieres? Y ahora sí, a disfrutar. Vamos a ver qué tal está. Se ve de rico. Y para terminar, aunque quede súper llena, un cheesecake recién horneado. Amo el cheesecake. Este es de frutos rojos. Mi favorito es de limón. Se está deshaciendo, ven. Mira qué lindos los koi que vamos a tener en la finca. ¿Te imaginas granda? Se va a ver bien bonito. Y mira esta fuente. Buenas ideas. Con esa piedra plana. Yes. Bueno, vine hasta acá abajo para mostrarles cómo se ve. Desde esta área hacia arriba. Qué belleza. ¿Viste? Ahora sí, se aprecia mucho más. Uy, es que es precioso, en serio. Y mira todas esas plantas. Es que es increíble. Oigan, y sanas. Eso es lo más bonito, que las tienen súper bien cuidadas. Y uno, no sé, llámenme loca loca. Pero es que uno a veces no aprecia esas cosas, chicos. Ustedes saben todo lo que se necesita para mantener un jardín así. Uf, un montón. Entonces, así mismo se debe necesitar mano de obra para mantener los jardines así. Debe ser costoso. No se los niego. Debe ser costoso. Es que miren, hasta encima de la casetica de McPost 3 hay. Y aún siendo costoso, el centro comercial decidió seguir teniendo las plantas. Porque ellos simplemente podrían prescindir de ellas. Pero no lo hacen. O sea que... Eso es lo más chévere. Mira, a este lado. Divino todo, todo. Estoy embobada viendo estas flores, ve. Creí que eran de mentiras. Y nada. 100% real, no fake. No sé ni cuál de las dos está más linda, ve. Las moradas con blanco o las blancas con rojo. Uf. Solo conozco a alguien que le gustan tanto las crispetas como a ti. ¿Sabes quién es? Samuel. Alex. Le encantan. Mira, Granda podría comer crispetas todo el día, todos los días, ¿cierto? Todos los días. Bueno, sí, todos los días, no todo el día. Todos los días. No puede aplicar todo sino las crispetas. Y ahí tendría proteína también. ¡Qué montón! Mírale la manito como le queda de chiquita con eso. La manito. Vamos a ver, Guardianes de la Galaxia, la última. Uuuu. Terrorífico. ¿Cómo te agarran en sí? No hay nadie. Porque la función es en inglés. Nos gusta ver las películas solo en inglés. Bueno, en su idioma original, la verdad. Mira qué bonito. Ah, me llenaste el carrito. Ah, ¿lo llenamos? ¿Cómo el barrio lleva un baño? Es que está haciendo un calor, chicos. Pasamos tanto calor en ese cine. Uf. Increíble. Mirazos de lechos. Qué bonitos. Bueno, atajís de Welby's. Oigan, qué delicia la comida. Uf. Todavía estoy llena. Qué delicia la película. La mejor de esa saga y la mejor de superhéroes que nos hemos visto. Qué más que delicia. La compañía. Ah, granda con su camisa hawaiana toda abierta. Porque tiene calor. Porque ya me la traje un poquito. Sí. Y si me está hasta el ombligo. Sí. A ver, yo veo. La tenía hasta acá. No, la tenía hasta ese botón. Sí. Sí. Tiene mucho calor. Buenos días. Ya es el día siguiente. Anoche llegamos como a las... Casi a las 11 de la noche. Ay, chicos. Llegué tan cansada. Me bañé. Porque eso en Medellín estaba haciendo un bochorno. Qué pereza. No, ya no disfrutó. Ya no disfrutó ese clima. Y acá como es más fresco. Mira cómo amaneció el día. Está haciendo un poco de frío incluso. Entonces. ¿Qué pasó? Totoro. Chazam. ¿Por qué le estás pegando a tu hermano? Venga. Ese Chazam quien lo ve todo con la de rata ahí. Persiguiendo a los demás. Entonces me bañé y... Me acosté a dormir. Ya hoy es otro día por aquí. Vamos a grabar un videíto. Mira. Me estaba empujando con sus patas para que le diera el banano. Más agresivo. ¡Quiero mi banana! ¿Dónde está mi banana de hoy? ¡Vin! ¡Vin! ¡Qué lindo! ¡Ay! Dice cómo viene. ¡Ay, ño, ño, ño! ¡Qué cuya más linda! ¡Yo soy muy bonito! ¡Y mamá me ama! Ahora estamos grabando un video. Subimos al nacimiento. Porque de eso se trata el video. Precisamente para mi canal principal. ¡Ay, qué rico, chicos! Es cuando uno sube por acá arriba. ¡Uf! La tranquilidad. Lo que se respira. Lo que se ve. Se recarga uno de cosas bonitas. Vinimos con los gatos también. ¿Qué? ¡Vengan, pues! Con tres. Ellos son los que siempre nos acompañan cuando subimos al nacimiento. ¡Ah! La trampa. ¡Oh, guau! Casi que te doblas el tobillo. Yo no pienso en eso. Yo pienso en eso. Casi que te caes. Como en esos días que vinieron unos amigos. Y Granda había acabado de organizar una cosa en el nacimiento. Había puesto unas piedras. Y yo me iba a parar en una de ellas. Y estaba con unos amigos. Y Luisa, que ustedes la conocieron en unos videos anteriores. Fue diciendo. ¡Ay, no! ¡Cuidado, te caes! Y Granda que fue lo que dijo. ¡Cuidado, me dañan mi piedra! Porque había hecho ese trabajo. Pero sí. Estaba más preocupado por el nacimiento. Pero míralos qué lindos. Vamos a empezar a bajar por aquí. Nunca hemos bajado por ahí. Siempre hemos subido. Casi he bajado. Las pocas veces es subida, no bajar. Por allá en algún sitio está mi machete. Los vemos abajo. Ay, no, es que son una belleza. Cómo nos siguen, checho. Ya de nuevo por aquí en la casa, mira. Qué recorrido tan bonito, la verdad. Me encanta. Les quiero contar lo que me dijo la psiquiatra ayer. Porque sí los he mantenido al tanto. Entonces creo que también tienen ganas de saber qué fue lo que me comentó. Yo le expresé mi inconformidad de que no se me hubiera dicho que tenía esos efectos secundarios. La pastilla, que era muy fácil para los médicos mandar la pastilla por primera vez. Sin decirte qué otras cosas te puede presentar que uno no quiere, ¿cierto? De las que uno no quiere. Como son, por ejemplo, si suspendes el tratamiento. Entonces te da mareos, te da náuseas. Obviamente ella comprendió que yo estaba como indecisa de volverla a tomar o no. Porque esa fue su primera recomendación. No, a mí me parece que debes seguir con el tratamiento. Mira que se te habían ido todos los síntomas. Y al suspender la pastilla, pues el medicamento regresaron. Entonces me dijo, quiero que tengas presente que... ¡Pili, gas! Comiéndose el popo del conejo. Me dijo, quiero que tengas presente que el trastorno de ansiedad generalizado, que es lo que yo tengo. Es como cualquier otra enfermedad. Solo que es una enfermedad del cerebro, ¿cierto? Que mi cerebro no produce suficientes químicos. Entonces hay un desbalance de serotonina, por ejemplo, que es la que me da como más tranquilidad. La encargada de la felicidad también. No que yo no sea feliz, pero sí tiendo a preocuparme o a estresarme por más cantidad de cosas que la gente del común. La gente que sí tiene esos niveles, esos balances del químico bien en el cerebro. A lo que yo voy es también como, ¿cómo puede medir uno el nivel de preocupación de persona a persona? ¿Cómo puede decir uno, este nivel de preocupación es normal? Este nivel de preocupación se pasa, se desborda de preocupación. Porque todos nos preocupamos de formas diferentes, pero no significa que no nos preocupemos, ¿cierto? Estoy segura que todo el mundo se preocupa por algo. Sí me quedé pensando como en eso, o sea, ¿cómo podemos medir esa cantidad de preocupación que es normal y la que ya deja de serlo? Esa es otra cosa. Entonces, volviendo a lo que me estaba comentando ella, me dice, mira, así como un diabético tiene que tomar todos los días su medicamento para la diabetes, tú la debes tomar para controlar esos niveles de ansiedad. Lo cual yo entiendo, yo sé que soy una persona ansiosa y que voy a ser una persona ansiosa toda mi vida. ¿Saben qué es lo primero que le preguntan a uno cuando llega a consulta? Y es, ¿en tu familia alguien sufre de algún trastorno psicológico, de alguna enfermedad mental? Y siempre yo respondo lo mismo, no, pero es que nadie habla de eso. ¿Cómo voy a saber si nadie habla de que tiene una enfermedad o un trastorno psicológico? Si en la familia de uno nunca le hablan de eso. Es un poco triste porque los trastornos mentales siempre se asocian con locura. Yo creo que eso ha cambiado los últimos años, pero se sigue asociando con eso, con que yo no tengo nada, aunque claramente se nota un trastorno psicológico en ese no tengo nada, ¿cierto? ¿Y por qué les cuento esto? Por dos cosas se me vienen ya mismo a la mente. La primera, que uno debe hablarle de eso a las personas que cría, porque a futuro pueden sufrir uno muchos síntomas que uno no asocia necesariamente a una enfermedad mental, que de nuevo una enfermedad mental no quiere decir locura o no es sinónimo de te tengo que llevar al manicomio, sino de hay cosas que nos aquejan, como por ejemplo una depresión, la ansiedad o un trastorno de la personalidad, y uno toma ciertas actitudes que no sabe que son asociadas a una enfermedad mental. Entonces es importante que si ustedes tienen hijos y están viendo este video, sepan de las enfermedades mentales y cómo pueden aquejar a esa persona que están criando. Por otro lado, el segundo punto que se me viene a la mente es ser consciente de los medicamentos que tomamos, que muchas veces nos recetan algo y uno accede simplemente sin decir, es que el médico me lo mandó, sí, pero es que el médico también se equivocó. Y el médico también está en la obligación de decirte, estos son los efectos secundarios que puedes experimentar, aún así sigue siendo uno la persona responsable de quiero tomarlos o no. Hablando de personas mayores de edad, cierto, ya cuando se es menor de edad es diferente. Pero yo quiero que se vayan con esas dos cosas hoy. Hablen de esto, es normal sentirse mal, lo que no es normal es sentirse mal todo el tiempo, eso sí no es normal. Y a veces los papás normalizan mucho esas cosas. Ay, pero es que ¿por qué estás triste? ¿Por qué no dejas de estar triste y ya? No, puede que sea algo más profundo, puede que sea algo que uno simplemente no controla, porque mi cerebro no es capaz de producir todos los químicos que se requieren para ser una persona normal, o estar feliz siempre, o no tener preocupaciones. Entonces ahora el dilema va a ser, ¿qué voy a hacer? Porque me volvieron a mandar el medicamento, en una dosis más baja de la que me lo estaban recetando, pero aún así sigue siendo un medicamento que altera mi cerebro y los químicos que se relacionan a él. Entonces, Granda me estaba comentando ayer que quería que lo pensáramos un poco, y eso que él era de las personas que me decían, no, pero es que si te estás sintiendo mal tienes que volver a tomar el medicamento. Pero también me hizo caer en cuenta de que he estado mejorando sin el medicamento, no he estado tan dependiente de él. Él me dice que me ve mejor, que mi estado de ánimo cambió también para mejor, obviamente todavía falta trabajar muchas cosas, y ese es el problema de tomar droga para el cerebro, que uno es como, ok, ¿qué parte de esto que estoy sintiendo es parte normal de mi personalidad? ¿Y qué parte de esto es parte de mi trastorno de ansiedad? Eso es lo que uno como que no, no sé cuándo termina esa línea de esta es mi personalidad, y cuándo empieza la, esta es por culpa de mi trastorno, ¿sí me entienden? Entonces es difícil cuantificar o calificar esas sensaciones. Así que, en una semana, me dijo la doctora que en una semana más o menos, me iban a empezar a dar el medicamento, que lo pensara, igual era una decisión, que ella entendía que era una decisión mía, y también entendía que es un medicamento que no hace efecto ahí mismo, sino que toca esperar varias semanas hasta que ya uno empieza a sentir mejorías. Entonces, también es difícil saber cuándo empieza el medicamento a hacer efecto, y cuándo me estaba sintiendo mal, no sé, siento que es un poco complejo explicar por eso, porque uno no sabe exactamente en qué momento se empieza a sentir bien a causa del medicamento, o por algo que yo esté haciendo, no sé, es bastante complicado. Entonces estoy pensándola mucho si volver a tomar el tratamiento o esperar un par de meses más. Y créanme, yo no soy de las personas que se rehúsa a tomar un tratamiento de este tipo, solo que ya vengo por dos años tomándolo, y ya creía que era como el momento de dejar de tomarlo, solo que me encontré con esos síntomas que vienen al dejar de tomar el medicamento, de los cuales no te hablan. Pero bueno, eso fue lo que les quería comentar básicamente. Qué pena que me extendí tanto, pero me parece la verdad que es un tema importante. Yo no lo veo como tan grave porque es eso, es una enfermedad que simplemente hay que controlar, y ya hay métodos para controlarlo. Hay métodos químicos, como son las drogas, como también otros métodos como la meditación, como la relajación, entonces es otra cosa que le digo, ya que de pronto puede tirarse más para esos métodos de tratamiento, si no quiere el método químico, y ver cómo le resulta. Pero que no se sienta mal si le toca tomar droga, porque no es algo malo. Es un problema que tiene. Antes, qué bueno que está en esta época, en donde ya existe el tratamiento, que la pueden controlar, que tal que fuera, no sé, hace 80 años, donde en vez de así alguien, como ella, acababa en el manicomio, le decían que era una mujer temperamental, y no había forma de tratarlo. Entonces sí, qué bueno que está en esta época, qué bueno que hay un tratamiento. Es cierto que pronto los médicos a veces sí se recuestan mucho en tratamientos que ya conocen sin explorar otras alternativas. Es cierto, yo no creo en nada en la medicina homeopática. Pero sí sé que hay esos tratamientos que son alternativos, entre comillas, que pueden funcionar, especialmente con los tratamientos de la mente. Pero, de nuevo, yo no veo ningún estigma ni nada malo que siga tomando la droga. Todo depende ya de cómo se sienta. Si cree que puede controlarlo por su cuenta, qué bien. Pero el controlarlo, que en verdad sí se sienta bien. No simplemente como un acto de rebeldía, no quiero tomar la droga, porque no quiero asociarme a mí como una persona que tiene que tomar droga para estar bien. Entonces, es eso, es una decisión de ella. Lo que yo opino es, una, porque sí la vi muy mal, que yo sí incluso le dije, me parece que deberías hablar con el psiquiatra, a ver si retomas la droga, porque como te estoy viendo, no eres tú normalmente. Esa es la cosa. ¿Qué pasa si esa es mi verdadero ser? Esa es la que, tal vez, es que ahorita que estabas diciendo que, no me acuerdo que se pediste, a diferencia de las personas normales, pero que es normal. Es muy difícil definir qué es una persona o no, porque en verdad no existe nada de normal. Todo el mundo tiene sus cosas, sus características, sus problemas mentales, sus problemas físicos, entonces, así como decir que alguien sea totalmente normal, no creo que haya. Entonces, si esa es tu forma de ser, vuelvo a decir, te voy a tomar droga. ¿Cuál es mi forma de ser? Haberme muerto hace 15 años de asma. No lo hice, porque hay droga. Pero mi predisposición natural es que yo ya he estado muerto. No, y la verdad, se siente bien tener un diagnóstico, saber qué es lo que te sucede, por qué actúas así, que no es simplemente que yo sea una mujer temperamental, sino que, de verdad, hay algo en mi cerebro que no está... Es una histérica. El histerismo se ha reemplazado por un montón de enfermedades mentales, pero lo que me dices es que uno habla de enfermedad mental y es como tú dices, está loca, pero uno puede seguir enfermedad de los huesos, enfermedad de las coyunturas, enfermedad de los riñones, y la gente es como, ay, sí, y te está haciendo un tratamiento, pero uno dice, tengo una enfermedad mental. Sí, como, ay, está loca. No, 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 no.